Es una capacitación que está enmarcada en el programa de resucitación cardiopulmonar y maniobra de Hemlich que tenemos en la Dirección de Salud para brindar la capacitación de RCP y maniobra de Hemlich a todos los remiseros del barrio Codepro. Así ellos saben utilizar estas técnicas para poder salvar vidas. Todos los martes, a partir del martes que viene, de 10 a 12 en la vecinal San David, los chicos de CEPA van a capacitar a los remiseros. Es un muy buen programa que va a ser de gran utilidad para todos los trabajadores del volante. Sorprendido, agradecido. Ayer cuando hice la lista de los integrantes de Remisería Codepro que querían asistir al curso, también muy sorprendidos todos. Seremos aproximadamente 45 personas que asistiremos a esta gran idea. Tantas horas al día, durante todos los días de la semana, al mes, al año, nos encontramos con diversas situaciones y bueno, sí, seguramente que es muy importante y aprovecho el momento para invitar a todos los colegas de otras remiserías que se animen a asistir al curso, aprovechar y también invitarlos a los amigos y colegas de los taxis que también estamos en la misma situación día a día.